¿Cómo se está haciendo la campaña de limpieza y fumigación en el mercado de Chancay? Sí, así como lo habíamos programado, el día de hoy hemos iniciado las labores de limpieza desde las 6 de la mañana y ya están avanzando, como ustedes se han dado cuenta, en la sección pescadería y la sección carnicería, una limpieza más extensiva. El personal de limpieza ha empezado a limpiar por todas las calles adyacentes al mercado y dentro del mercado también. Hemos procedido a iniciar la fumigación hace ya más de una hora y media y estamos avanzando ya para poder luego ingresar adentro del mercado. El día de ayer se realizó la campaña de desratización. Ajá, sí, el día de ayer también realizamos la campaña a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 y media de la mañana hemos terminado y para que muchos puestos han accedido a que se les coloquen los venenos para los roedores. El día de hoy hemos iniciado y como ustedes se dan cuenta, el producto es fuerte, entonces nosotros es lo que queremos conseguir, que se controlen los insectos porque la fumigación es para todo lo que es moscas, zancudos, cucarachas, entonces todo eso se controla con el producto. Estamos usando un producto nuevo que es la alfa-cipermetrina gictisol y estamos viendo que obteniendo buenos resultados. Se está también realizando la alineación respectiva. Así es, así es. Bueno, en ese sentido la jefa de acá del mercado, la señora Eva Fernández, ha coordinado previamente con las diferentes áreas para hacer varios trabajos, ¿no? De arreglos, de mantenimiento, alineamiento de los puestos, más que todo de los pases, ¿no? Para que los comerciantes respeten los pases, ¿no? Aprovechamos esa oportunidad, ¿no? Donde se cortan las actividades comerciales para hacer una serie de arreglos acá en el mercado y para que los comerciantes han respondido, no han asistido. ¿Alguna recomendación a los comerciantes? Sí, bueno, que respeten, pues, ¿no? Sobre todo que ellos mismos se hagan cargo de la limpieza de sus puestos, ¿no? Hay veces comerciantes dejan mucho que desear en cuanto a la limpieza y el orden, ¿no? Saben que, ¿cómo se llama? Que estamos a puertas ya de irnos a un nuevo mercado. Esperamos que colaboren y que se concienticen en cuanto a la limpieza de sus puestos, a la eliminación de sus residuos sólidos, a todas esas cosas que demandan tener un puesto acá dentro del mercado.